¡Hola Simmer! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida y pues aquí estoy con los hermanos Ruiz, que a esta chica le fue bien en el trabajo y que era todavía un poco tenso por el incendio, que casi se nos muere quemado, si es por eso creo, sí. Pero pues aquí está divirtiéndose con el zorrito que se me olvidó el nombre, ¿Lolo creo? Sí, Lolo. Y pues vamos a ver, vamos a revisar cómo vamos con esto, dice convertirse en una celebridad de dos estrellas, ok, pues ya tenemos nuestra primera estrella, oh, no sé si se los mostré, pero miren, ya me aparece aquí, no te muevas tanto, recién llegada notable, ok. Y pues ya estamos, por lo menos ya tenemos nuestra primera estrella, así que vamos muy muy bien y dice comprar una ventaja de fama, las ventajas de fama pueden comprarse desde el panel de informaciones. Uy, desde el panel de informaciones, ahhh, puedes acelerar desde la sesión de imágenes publicas. Ok, pues, ¿cuáles serán las estrellas de fama? Seleccionar nueva aspiración, no. ¿Será aquí en los regalos? Vamos a ver. A ver, ahhh, ok, todos rasgos, posiciones, puntos, por orden, por puntos, ¿será aquí? Es que la verdad no sé, no tengo la más mínima idea, creo que no es aquí, a ver, déjenme inspeccionar bien y ubico eso. Bueno, después de media vida lo encontré, jaja, vamos a ver, tenemos una estrella, así que podemos elegir uno. Colaboración corporativa, sube videos para obtener más fama y fortuna. Fortuna, todos los que de Belén suba desde el puesto de poder, el puesto de producción, ganar más fama, wow, ok, este nos conviene porque ya lo estamos haciendo, eh. Ah, red de contactos, relacionarte más fácilmente con sims más famosos. Mmm, no sé, este creo que lo podemos dejar para más adelante. Disfruta de la posibilidad de ganar más fama con la habilidad de sí y profesión. Belén tiene algo que lo hace destacar entre la multitud y captar el interés de otros sims. Estoy entre este y este. Yo pienso que este nos va a ir mucho mejor porque ya lo estamos haciendo. Así que creo que esta vez, ay Dios, es que estoy indecisa. Si prefieres este aspecto de tu persona, existe la posibilidad de que cualquier acción relacionada con habilidades o profesiones que realices, de ahora en adelante, atraiga la atención del público y lo proporcione un aumento extra de fama. ¡Ay! Estoy entre estos dos. Además, la influencia de Belén se convertirá en un valor codificado por las marcas corporativas para llegar a su público. Una agencia publicitaria que le pedirá que suba un videoprograma... ¡Ah! Ok, aquí nos pueden exigir. Ok, entonces creo que nos vamos por este. Porque con la presión que tenemos, creo que este es más que suficiente. Así que al final me decido por el que no pensaba. Ok, pues ahí vamos. Eres famosa, chica. ¿Cómo andan ustedes? ¡Ah! ¡Apenas le iba a contestar! ¿Cómo son tramposos? Cuando quiero contestar... ¿Qué tienes? A ver. Ya, vamos. Falta... Falta. Deja de jugar. No, 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 no. No me quiero sentar. Vamos a abrazarlo porque lo amamos. ¡La amamos! ¡Qué chica! Ya investigué, ya chica. Así que la amamos. Y vamos a... Vamos a darle un bocadillo porque es glotona como ella sola, ¿eh? Ya se acabó la comida. Entonces yo tengo que llenarle el plato. Ahorita, antes de empezar a grabar, que estaba probando que todo estuviera jalando bien. Estaba viendo que se terminó todo. En una sentada se lo termina. Así que vamos a llenarle su platito. ¿Cómo anda, Sikker? Y que ya tiene poquito sueño, así que también lo va a mandar a dormir. De todos modos, ya es tarde. La llamada, pues, ¿quién sabe quién fue? Vamos a descansar, Iker. Belén también ya se va a la cama. Como me gusta que como cambian de pijamas. Y que ya está sirviendo ahí. Así que nuestro pequeño... Pequeña. Ahí quedó sola, triste y abandonada. Mientras estos chicos descansan. Así que ahorita que despierten, vuelvo. Bueno, ya se despertó Belén. Y estoy aquí viendo lo de las audiciones. Y pues vamos a ver. Nivel 2 en habilidad de guitarra. Bueno, podemos pedirle a Iker la guitarra y podemos practicar. Creo que tiene nivel 1, creo. Beneficios. 600, 400. Vendría muy bien. Y la entrevista... No, la audición sería el lunes y la actuación sería el martes. Ok. Vamos a elegir esta y vamos a tener que pedirle a Iker prestada su guitarra. A ver Iker. ¿Dónde tienes la guitarra? Ok. Iker, lo siento mucho, pero me vas a tener que prestar la guitarra por un momento. No creo que la necesites en estos días. Vas a pasarla de fiesta. Iker no necesita hacer eso. Iker necesita lo que sí necesita es limpiar aquí, que está súper sucio. Si ella trabaja, Iker mientas, puede hacer lo que sea. Vamos a coger sobras. ¿Qué estás haciendo? Quiero ver la habilidad de ella. ¿Dónde está la guitarra? Ok, sí. Podemos empezar con eso. ¿Qué dice? Fitoterapias. Ah, fitoterapias. Viajes. Videoblogs. Seguro. Ciencia espacial. Ok. Bueno. Mira, ponte a practicar la guitarra. Ay, precioso. Jeje. Ok. Oh, mire, tenemos piezas para vender. Todo esto se vende. No lo necesitamos. Las papas también las vamos a vender. No las necesitamos. Ay, tenemos fotos de... De nuestra bella mascota que podemos... Ay, se me ponen las paredes. Permítanme tantito. Me hago un poquito por acá. Ok. Ahora sí. Creo que esto es lo que se ve más clarito. Oh, está chiquitita. Esto la podemos poner ahí. Oh, qué preciosa. Vamos a ponerle un marco. Y le vamos a poner nombre. Vamos a ponerle cuando me robe a Lolo. No, que se crean. No, le voy a poner Lolo. Ok. 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 Como ya está esa puesta en la pared, esta ya se pueden ir a la venta. Todo se vende aquí. Bueno. ¿Cómo andas con eso? Está subiendo súper rápido. Ahorita le voy a mandar también a hacer un poquito de ejercicio antes de que almuerce. Esos gnomos los voy a vender también. ¿Por qué? ¿No los puedo agarrar? No. A ver. ¿Por qué no los quiero en el jardín? No sé por qué este gnomo no me gusta. Este sí me gusta. Sí, sí lo voy a dejar. Y este chiquitito que está acá también lo voy a vender. No necesitamos tantos gnomos. Ok. Ya nada más. Ok. Ya. Listo. Perfecto. ¿Qué sacas? ¿Qué? 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 De paseo. Vamos a ver. Bocado, abrazarlo. Cuidado. Coger, cambiar, bañar. Ir de paseo. Vamos a hacer flotting con él. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Ándale. La guitarra se regresa a... Ahí. Ya tiene hambre este hombre. Al inventario de Iker. Ahí está. Como que a Lolo no le gusta la soga. ¿Sabes? ¿Sabes qué Iker? No voy a dejar que... Bueno. Vamos a seguirla. Vamos a... Estoy calando otra vez todo. Quiero ver cómo funciona esto ya corriendo. En mi juego se ve de maravilla. La verdad. Quisiera que lo vieran como lo veo yo. Espero que ya le haya atinado yo a mis controles. Y esté como... Por lo menos... Es que si lo vieran... Yo lo veo... Yo lo veo perfecto. El pobre de Lolo va... Casi arrastrado por su dueña. Muy bien. Estamos haciendo ejercicio. Qué belleza. Es que yo estoy enamorada de Lolo. Y también de... De la... De los hermanitos. De los gemelos. Me gusta mucho. Iker y Belén. Pobre de Lolo. Suéltame. Me estás ahorcando. No me hagas correr tanto. Ingrata. Bueno. Vamos a vigilar un ratito a Iker. ¿Cómo andas Iker? Iker creo que está listo para irse a actuar. Hoy vamos a ir a actuar al parque. Sí. Esta Belén ya se puede quedar en casa a descansar. Más bien a limpiar la casa. Y... Iker puede... Iker. Iker puede... Puede... Dedicarse un poquito a su trabajo. La risa de Iker. Se parece a la mía. Ok. Ya llegamos al parque aquí. Donde están todos los perritos callejeros. Y todos los perritos con dueños también. No sé qué estoy diciendo. Y nos vamos a poner aquí a actuar. A ver si viene alguien y nos da una propina. Alguien así musculoso y moreno. Alguien así guapo, bello y chulo. Así como... Pues como este buen san maritano que tenemos aquí. Que se llama Brand. ¿Brand? ¿Brand? O sea, este nada más se paró y me dio la propina y se largó. Bueno. A ver si llega más gente. No sé cuánto gané. Creo que fueron 10 simoleones. Que es normalmente lo que nos dan. Aquí viene otra chica a darnos más. Creo. Eso espero. No te vayas. No te vayas, Brand. Yo quería ligar contigo. ¿Por qué le oyen todos a Iker? Son unos cobardes. ¿Sabes qué? Lárgate. Lárgate. Iker, creo que escogiste un muy mal lugar. Y nadie se ve aquí. De hecho, me hubiera traído a Lolo para acá. Que jugara. Sí, todavía puedo, creo. A ver. En casa. Yo sé que estás en casa. Ah, sí vino. Creo. Bueno, ya apareció como que está aquí. Así que. Si no nos hacen caso con la guitarra, ahorita nos ponemos a jugar con Lolo. ¿Dónde estás, Lolito? Oh, ok. ¿Qué? ¿Quién está haciendo mala cara? Ven, Lolo. Vente por acá. Ok. Ah, ya nos dieron otros 10 simoleones. Estos son para que nos callemos. Ah, una niña chiquita y bonita. Qué bonita, qué bonita. Y ya llegó nuestro bello Lolo. Nuestra bella Lolo. Qué mala. No nos quiere. No le gustó a Lolo. No, mira, ya se va comenzando. Ya, me voy. No lo conozco. No sé quién es. Me retiro. No llores. Estoy ganando dinero. Mira. Allá me va a dar. No. Ya se va más bien. Uy. Tenemos aquí a alguien más. Vamos a conocer gente nueva aquí. Cómo no. A ver. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Genji. Genji. Nombres extraños. Pues no. Solo gané 20 simoleones esta vez. Nos ponemos a adiestrar a Lolo. Creo que esto no es para él. Ah, se ve flotando. No, no, no. A ver. Nivel 6 en guitarra. A ver. Recorrer circuito de obstáculos con Lolo. Pues sí. Si no nos pelan. Pues vamos a hacer algo interesante. ¿Verdad? Bueno. Si no nos pelan. Vamos a recoger nuestros cachivaches. Y nos vamos a entrenar a Lolo. Ya. Váyanse mucho a la... Sí. Todos. Váyanse a Chihuahua a un baile. A ver, Lolo. Lolo se quedó dormido. Tenemos un jardinero aquí. Tenemos perros. Tenemos niños. Y como se está llenando de sims. Ahora sí va todo esto corto. Cortados, cortados. Entre más sims tengo aquí juntos. Más cortados se pone. Que ha fallado. ¿Por qué ha fallado? No importa. Es el primer intento. Puedes hacerlo. Ándale. Ay, tan hermoso. A ella. Ella. No, está mal. Ok. Perfecto. Lolo. Lolo. ¿Ya? ¿Ya sumo todo? Ay, cosita bella. A ver, vamos a darte un bocadito. Porque yo sé que tienes hambre. Todo. Siempre tienes hambre tú. Y no te podemos cepillar el cabello. Bueno, pues. Veinte simoleanas se llevó al bolsillo. ¿Y qué? ¿Qué tienes? A ver. Dar bocado. Dar bocado. Ay, ¿por qué dos bocados? Solo le puse que uno. No, 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 no. A lo mejor te cepillo. Te quito todos los nudos de tu cabello. Y peinando a Iker me despido, gente. Así que, pues. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. Prendan la campanita de notificaciones. Compartan mis videos. Y nos vemos. Hasta pronto. Bye.